Yo era un niño gordito, con gafas, en un pueblo de 300 habitantes, rodeado de mujeres y niñas, por lo tanto, yo era el hazme reír de todo el pueblo. Estudié primero fotografía porque mi padre me inscribió a un módulo de cocina porque a él le encanta la cocina y quería que yo hiciera cocina, entonces yo a escondidas me inscribía a un módulo de fotografía y por suerte me cogieran en fotografía y no me cogieran en cocina. De hecho, no me gusta la cocina, pero como a él le encantaba. La relación con mi padre sí que es cierto que es un poco especial. Ella hoy en día nos llevamos muy bien y me respeta. Y a mí no me lo dice nunca, pero a los amigos le dice, mira, a mi niña, salió en esto, tal. Está él como súper orgulloso, a mí no nunca me lo dirá, pero sí, a sus amigos sí se lo cuenta. Bueno, pues claro, yo le digo a mis padres que quiero estudiar fotografía, luego le digo que quiero estudiar el cineográfico y luego le digo que he sacado el chorro, que ya no hay más estudiado, que ya si quiero hacer cosas, pues que me busque la vida. Estuve trabajando en una heladería de camarero, hacía de canguro muchas veces, cuidando personas mayores también, en la aceituna con mis padres. Yo qué sé, que trabajo casi de todo. Trabajé mucho de limpiador de habitaciones, de hecho de los pocos limpiadores de habitaciones que había en España, me decía, la gente se ha asustado un poco al venirme por ahí. Hablé con la gobernanta, la mujer mayor, encantadora, y le dije, oye, ¿no habrá sábanas de estas que se quedan un poco así, en desuso, porque ya se van rompiendo y tal? Sí, sí, ¿qué hacéis con ellas? Pues hacemos trapos de limpieza y tal. Y le digo, oye, yo me he podido llevar un par de hombres, claro. Me llevé toallas y almohadones y los rellenamos, hice como una falda entera de almohadones y la verdad es que es muy chulo. Estuve todo el verano cosiendo y haciendo fotos. Y de ahí me di cuenta, ¿por qué no hago yo esta ropa? Que busco y nunca encuentro. Entonces, como que le di la vuelta y me ayudaron ahí las mujeres de mi familia. Me ayudaron ahí mi hermana, mi abuela, mi madre. Pues sí, me encanta Alexander McQueen, me encanta Dolce y Gabbana, porque son súper mediterráneos, porque son muy nosotros, como no me la gusta. Y parece que da vergüenza, que ahora todo el mundo le tiene que gustar Jack Munch, Batman, que también me gustan, pero para mí no son referencias. Valenciaga, de antiguamente Cristóbal Valenciaga es mi referencia. Trocío Jurado, Lola Flores, El Pescaílla, Manolo Escobar, Camela, La Familia Reunida, eso me encanta, todo eso es muy referente mío. Un olivo. Nosotros estábamos a punto de cerrar la marca, ya casi era definitivo, y el poco dinero que pudimos invertir lo invirtimos en la presentación y en el dosier para el Cursor Next. Si salía bien y si no, pues... Es que yo me iba al pueblo a vivir con mi madre. Queda hasta feo, ¿no? Decir que estaba en la ruina. Mi abuela murió, que justo ganamos el premio con una colección que hice un homenaje a ella, que se llamaba Carmen. Era mi amiga, mi abuela, mi confidente, era mi todo. Había un momento en el cual nos sentábamos y nos contábamos secretos. Decíamos, vamos a contarnos secretos. Me decía, yo te he contado un secreto, cuéntame tú otro. Fue uno de los días más bonitos de mi vida, la verdad. No es creo que una de mis mejores amigas llevaba un mantón de manila enorme. Iba dando vueltas por todos lados con el mantón. El haber conocido a Sushi Men, que para mí ha sido referente de toda la vida. Y de pronto yo contarle todo esto y verle cómo se le iluminaba la cara y decía, oh my god, oh my god. Al final fue una cosa como de ser tú, tú mismo. Fuera de que no sea millennial, que lo soy. Que ese contrapunto con el tema de la artesanía, de las mujeres mayores, de remanecer ese pueblo. Creo que fue como lo que más le llamó la atención. Recuerdo también una cosa que me dijeron en el jurado, que fue como, es que es tan antiguo que es moderno. Es lo que quería transmitir siempre. Lo de Lady Gaga fue guay, pero a mí no me hizo especial ilusión. Porque, no sé, para mí, pues, a ver, especial ilusión. Obviamente vestir a Lady Gaga, todos nos morimos por hacerlo. Sobre todo me gustaría vestir a gente que no está viva hoy en día. Me encantaría vestir a Isabel la Católica. A Juana de Arco. A Mariana Pineda. Sobre todo mujeres con fuerza. No hacía jodas, por supuesto. Pues mira, estaba yo de vacaciones en Comporta con unos amigos. Me llamó Carlota, la directora. Y me dijo Leandro, quiero que me hagas el vestuario para una obra de teatro que se estrena en el Teatro Español. Y yo pensé, qué bien pintada. Dijo, bueno. Me dijo, no, te paso el guión, te lo lees y me contesta. Yo me leí aquello. Yo no me leí aquello ni de coña. Total, que me lo mandó. Y a los dos días tenía que contestar y dije, sí, pinta muy bien. Cuando yo me leí eso, me quería morir, literalmente, porque era como, y ahora, ¿cómo saco yo algo bonito de esto tan horroroso? La historia es la muerte de mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Un tema horroroso que, bueno, yo he intentado darle un poco de vida y de luz y de alegría. Pero es un tema súper duro. Hice un estampado muy chulo de caras, que son las caras de las niñas que las llevan estampadas. Letras, ponen piedad, asesino, criminal. Pero al final es como algo muy alegre. Estéticamente lo veía, era como súper alegre. Que creo que eso también fue un poco lo que a Carlota le llamó la atención. Me viene muy bien que la vida no me la haya dado, no haya sido fácil, ¿no? De alguna manera, mis padres no hayan tenido para pagarme todas las colecciones que he hecho, ni las carreras que haya querido estudiar, ni las veces que me haya querido equivocar. Al final soy libre, que es lo más importante. Hago lo que me da la gana y cuando me da la gana. Y eso es impagable. Pues el Leandro de Niño estaría muy orgulloso del Leandro de hoy. Entonces ambos de vez en cuando charlamos. Y que es importante no perder esa charla de uno con el otro. Y valoramos, no evaluamos. Oye, ¿cómo vamos? Venga, bien. Seguimos, nos seguimos. Sí, estaría muy contento. Es que esos son secretos de ella y mío, no te los puedo contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!